Las próximas horas que se haga una anoscopía a Guillermo Luque y a Luis Tula. Esto quiere decir un estudio de esa zona que estamos mencionando, el ano, para poder determinar si alguno de ellos es homosexual o tuvo en algún momento una relación de tipo homosexual. ¿No le habían hecho ya una anoscopía a Guillermo Luque? ¿Anoscopía? Le habían hecho un estudio, decía, el estudio que fue interpretado por la doctora Lila Safe, y bueno, es muy difícil decirlo en términos científicos, te lo voy a decir así claramente, ¿no? ¡Decilo! Que Guillermo Luque tenía el ano como un embudo. Que Guillermo Luque tenía el ano como un embudo. ¡No! O sea, ¿quiere decir que ese estudio habría determinado que Guillermo Luque tenía extremadamente dilatado el ano? Ahí está. ¿Pero qué se metió? Exactamente. Tenía el ano como un embudo. Esa sería la información. Guillermo Luque tenía el ano como un embudo.